El Glacier 15 de la Antisana Soy el responsable del área de glaciares en el INAMI desde el año 2010, colaboro con el IRD desde que se inició el programa en el INAMI cuando yo empecé como estudiante. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Estoy a cargo del área de hidrología. Colaboro con Bolívar Cáceres en la parte de la geología. El trabajo de ahí es levantar información de campo, tanto de balizas convencionales como revisión de estaca automática. Y adicional, levantar información de los pliómetros que están tanto en la morrena como en el párramo de la Antisana. Soy glaciólogo de profesión y soy funcionario e investigador permanente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Bueno, para poder establecer la relación clima-glaciar desde el año 1994, hemos instalado paulatinamente instrumental meteorológico desde los 4.000 metros hasta los 4.900 metros. Tenemos a la estación meteorológica más alta del Ecuador. En esta estación medimos todas las variables meteorológicas como temperatura, humedad, velocidad del viento, precipitación, radiaciones y temperatura del suelo. La tarea del IRD es iniciar estas investigaciones de interés local, regional y mundial, formar personal, dejar una red de monitoreo instalada en el sitio para que las instituciones locales continúen estos estudios y monitoreo. La operación, mantenimiento, el desarrollo de los estudios, la publicación de nuestros resultados, ha sido gracias a la estrecha colaboración que mantenemos con el IRD desde más de 20 años y con el INAMI. Tuve la oportunidad de hacer mi tesis de maestría, igual con el apoyo y colaboración del IRD. En los últimos 56 años se ha perdido alrededor del 52% de la cobertura glacial. Entonces aquí está la evidencia de que el cambio climático nos afecta a todos. Los glaciares son reservorios naturales de agua y si existe un retroceso o una disminución de estos cuerpos sólidos de agua, evidentemente tendremos una disminución de agua para riego, generación de energía eléctrica y aprovisionamiento de agua, en este caso para Quito. Gracias por ver el video.